Hey hey mi gente que tal sean bienvenidos a un video mas de Real Belén Real Belén, Real Belén, Real Belén Mi gente hoy vamos a estar visitando la tumba de Miguelina Altagracia Martínez Uno de los primeros casos de feminismo aquí en República Dominicana Donde la victima dejó video y notificaciones de toda la lucha que cogió Atrás de que le hicieran justicia Así que mi gente Acompáñenme Todo lo que padeció Miguelina Altagracia Martínez antes de que su esposo acabara con su existencia Es digno de un guion para una película de terror Según informaciones a pesar de que Miguelina era muy joven Era viuda por el padre de sus dos hijos mayores Y que luego se casó con Jonathan de Jesús Minaya con quien procreó dos hijos Mucho antes de la tragedia Miguelina ya tenía un largo historial de maltrato A mano de su pareja Jonathan Minaya El cual año atrás estuvo preso por haberla apuñado varias veces en un brazo También se dijo que en una ocasión le encajó la cabeza a la fémina en un inodoro Los constantes maltrato físico y verbalmente que recibió Miguelina de parte de su pareja Hicieron que ella visitara la fiscalía de Santiago en 18 ocasiones en busca de ayuda Que según la misma Miguelina no recibió En un video publicado en redes sociales se puede ver la angustia y desesperación que sentía Miguelina Donde también dijo que Jonathan le había vendido todos los ajuares de la casa Y que tuvo que buscar refugio donde una amiga por miedo de ser agredida por su pareja También dijo que si ella llegara a un ataúd a la fiscalía así le harían justicia Ese punto exactamente lo predijo Miguelina Porque luego fue llevada a la fiscalía en la misma circunstancia en la que ella había dicho Según ocurrió el domingo 30 de agosto del 2012 A tan solo un día de haber cumplido 31 años de edad Miguelina se encontraba trabajando en un salón de belleza cuando llegó Jonathan Se dice que con un ramo de flores Pero Miguelina nunca sospechó que en dicho ramo de flores El hombre encondía un cuchillo El cual utilizó contra ella provocándole 25 estocadas por lo que falleció Luego del hecho una multitud casi acaba con la existencia del agresor Teniendo este que ser asistido por la policía Jonathan de Jesús fue enjuiciado y sentenciado a 30 años de prisión Y al pago de 8 millones de pesos Si aún no le ha dado like a este video Por favor dale like, comenta, suscríbete Y déjame en los comentarios que tal te parece el video Mi gente por aquí que se encuentra sepultada Miguelina Miren aquí abajo mi gente Miren ahí dice Miguelina Altagracia Martínez Ahí dice que nació el 29 del mes 9 de 1981 Y falleció trágicamente el día 30 del mes 9 del 2012 Como lo he explicado en videos anteriores Que se ve que hay dos nombres en una misma lápida Es a veces que hay dos sepulturas ahí Una O sea con tiempo de diferencia Y ese que está ahí abajo también Rafael Bueno falleció bastante joven Muy joven ya que nació en 1980 Y miren falleció en el 2007 Posiblemente estén ahí los dos Porque cuando una sepultura Tiene un tiempo La retiran La meten en una cajita Y entonces hacen La meten al lado de la nueva sepultura Así para que entiendan Por eso es que a veces le ponen La misma lápida Dos nombres Ahí está explicado Lo he explicado en varios videos Pero siempre Lo miran gente nueva Y no saben más o menos Ah Belén Y porque hay dos nombres En esa misma lápida Eso es lo que suele pasar Bueno vamos a chequear A ver si tiene alguna foto ahí dentro Vamos a ver Hay un espacio Miren aquí Pero tiene candado Así que vamos a chequear A ver si tiene Si allá se puede observar Una foto de ella Allá si O sea una foto de ella Justamente allá Este caso Tiene un parecido Muy grande Con el caso De la abogada Anibel González Recuérdense Que yo hice una visita Allá A San Pedro de Macorís A su tumba La pueden buscar En el canal Que tienen de parecido Que las dos Pidieron auxilio Pidieron ayuda Era algo Como que se veía venir Ella presentía Que eso iba a pasar Y lamentablemente En los dos casos Pasó Ultimada a las dos Por su Su expareja El caso de Miguelina Ella duró un tiempo Corriendo Ustedes saben Corriendo Como que ustedes Señores Eso es increíble Yo Lamentablemente Lo que tuvo que pasar Esa chica Corriendo como que Ella hubiese hecho Algo malo Como que la que Estaba mal Era ella Ese caso Miren fue en el 2012 Cualquiera pensaba No ya eso no va a seguir Pero desde el 2012 Hacia acá Que estamos en el 2024 Es que ha ocurrido Muchísimo Feminicidio Eso es un tema De verdad Que en Latinoamérica Es de no acabar No solamente Aquí en República Dominicana Sino en muchos países Mayormente latinos Los hombres A veces no saben Cuando ya una relación Terminó Como le digo Pasar a otro plano Porque se supone Que usted Esa mujer no es suya Con papeles Como que usted La compró Si ya una relación Terminó Y una mujer Ya decide No estar con usted Pues bueno Señor Trate de aceptar Desautimando a la persona Que usted Le juró Amor Eterno Cariño Todo Entonces Lo ven como una solución Miren Es lamentable Porque Se piensa como que Todo termina ahí No señores Miren Recientemente Vi unas informaciones Sobre las hijas De Anibel González De verdad Que la están pasando Súper mal Usted sabe lo que es perder De un golpe A su padre Y a su madre Eso es duro O sea El que vaya a tomar Esa decisión Tiene que pensar Que no solamente Quitando Quitando la vida A su pareja Termina todo Sino Lo que van a pasar Esos niños Lo que van a sufrir Esos niños Que eso salió en la noticia Como esa niña Prácticamente Le han arruinado Su niñez Se la han arruinado Tiene que ser tratada Por profesionales Porque no es fácil Los dos padres De un solo golpe Porque el caso de Anibel La ultimó a ella Y luego se ultimó Entonces miren Es muy terrible Como quiera también Este caso De Miguelina Un caso muy sonado Aquí en República Dominicana En ese tiempo Las redes sociales Estaban comenzando Aquí lo que es En República Dominicana No había muchos Medios digitales Pero ese fue Uno de los primeros casos Que sonó mucho Al principio Cuando ya empezaba El auge De lo que Facebook Y algunas redes sociales Que empezaban Se dio muy conocido Muy conocido Ella salía en video Pidiendo Hablando del caso Y luego entonces Llega la noticia De que Le pasó eso Y fue prácticamente Un engaño Porque supuestamente Como fue Ella cumplía años Y el victimario Fue con un ramo De flores Y dentro De los ramos De flores Llevaba el cuchillo Con el cual Ella piensa Que él va quizá A lagársela Con un ramo De flores Ya que le había Hecho pasar Tanta amalgura Pues fue a su sitio De trabajo Donde se encontraba Ya laborando Y allá fue Y la ultimó Engañándola Prácticamente De todos los sentidos Porque fue con un ramo De flores Según dicen Las informaciones A mí el pasado domingo De hace dos semanas Traya El posto mío Se me aparece A las tres de la mañana Buscando Un hombre Buscando Buscando No sé qué Como si yo tuviera Como un hombre Acostado de mi casa La cuestión fue Que él estaba amenazándome Amenazándome Con que me Entonces el martes Ahora El martes Hoy hace 15 días Yo me le Me le fui corriendo Me le fui corriendo Porque él me dijo Que me iba a matar Y hoy es la hora De que hoy es 15 días Y todavía aquí en la fiscalía No puede darme Una orden de agresa Y tú le pusiste a la querella Yo le puse a la querella Desde hace hoy 15 días Todavía ahora mismo Acabo de salir de la huel Todavía la orden De agresa No han podido dármela ¿Y cómo se llama tu esposo? Yo no también a ella ¿Y por qué tú crees Que viene este problema? ¿Este estás hablando por qué? Sí, él me está hablando No sé por qué Porque yo no hago nada Lo único que yo hago Hago a trabajar Solamente ¿Y tú hubieras tenido otra vez El problema con él? Sí, él me agredió una vez Déjame ver ¿Eso te lo ha hecho él? Sí, una vez me hizo eso ¿Y tú tienes hijos con él? Sí, uno de los niños Que casualmente Anda uno de ellos con él Y corre riesgo Porque él no está bien ¿O crees que tiene problemas mentales? Sí, no sé Si es mentales O si es de drogas Él usa vicio Él usa vicio Sí ¿Y qué tú esperas De la justicia? No, yo no soy pequeño Pero nada Parece que la justicia Se toma con la mano Porque hoy tengo 15 días Y no han hecho nada todavía ¿Y tú vives sola? Yo en mi casa sí Pero yo tengo 15 días Que salir fuera de mi casa Estoy en la casa de una amiga mía ¿Y tú temes por tu vida? Claro Él me está hoy Él me está vendiendo todo Lo de mi casa Me lo está vendiendo hoy ya ¿Y lo está vendiendo? Sí, él lo vendió todo Y él le ha sacado todo ¿Lo que tiene la casa? Sí, lo que yo tengo en mi casa No, yo lo he sacado Yo sé por ya ¿El nombre tuyo cuál es? Miguelina Martí ¿Y el nombre de él me dijiste cuál es? Yo no también ¿Y tú tienes algún arresto o algo así? No, la orden de arresto no La orden de una Una Un acompañamiento policial Déjame ver Cualquier cosa Un ejemplo Él podía buscarlo Así me hacía por eso ¿La de este? 15 días Tengo hoy Hace 15 días que me estoy en mi casa ¿Y tú has venido aquí todo? Sí, yo he venido muchas veces La magistrada Wendy Sánchez Esa es excelente Ella me ha hecho de todo por mí Pero es aquí en el palacio No me ha dicho nada No han dado la orden de arresto ¿A ti no han dado la orden de arresto? La ha rechazado Parece que tú tienes que venir Con una puñita Tienes que te dejo una caja de muertos Para que puedan actuar ellos Lo que te lo conté Parece que como no hay agresión física Ella no me hizo nada Simplemente me amenazó Yo me fui porque le temo A que él me ma... Ok, Miguelina, gracias Bye K ¡Quieres! ¡Quieres! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí construyen los panteones uno muy cerca del otro Así que no hay espacio casi para poder cruzar al otro lado A mi me siguen algunas personas de México Vamos a tener que tirarlo para allá adentro Porque como ustedes vieron Ahí tiene candado a la puerta Así que lo vamos a lanzar Vamos a ver si tenemos suerte Le cae cerca Donde está su foto Vamos a ver Vamos a ver que lo dudo No tengo mucho Bueno mírenla allá Justamente al lado de su foto Ahí está De parte de toda la comunidad de Real Belén Para esa joven Que lamentablemente fue ultimada por su expareja Bueno ahí está Miguelina Antagracia está sepultada en el cementerio El Ingenio Esto es en Santiago de los Caballeros La segunda capital de República Dominicana Mi gente Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No lo olviden señores Dale like a los videos Suscríbanse Comenten Casi lo leo Todos los comentarios Ven que le doy corazón Aunque no pueda contestarlo a todos Pero si lo leo Así que comenten Que personaje quiere que visite Que le parece el video Bueno así que mi gente Si no están suscritos Suscríbanse Así que mi gente Chao chao